Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo he visto varios videos de otros canales sobre anime jeans, además de varias fotografías en Pinterest o en Instagram, y que ya tenía un tiempo que no hacía un video de pintando mi ropa, así que quise hacer mi propia versión de esta idea. El proceso es bastante similar a mis otros proyectos, imprimir, recortar, marcar y pintar. También puedes dibujarlo, pero realmente a mí me dio mucha flojera y temía que no pudiera hacerlo bien o que se parecieran y que el resultado no fuera el que yo esperaba. You can drive, drive me on Some days I hold my breath, some days it's all in stereo Where the water meets the land, tell me there's a master plan, I know Resumí lo más que pude porque estar marcando y recortando fue un trabajo tardado y muy tedioso. Tenía que hacer a cinco personajes cuando en todos mis videos hasta el momento se lo he hecho a uno, y a cada uno le tenía que poner atención para que se parecieran y para que no quedaran deformes. Algo de lo que me arrepiento es no haber incluido a Sasuke. Hice varios bocetos en digital para crear este video y algunos sí lo tenían, pero el que más me gustó fue este. Y nunca pasó por mi mente que lo omití hasta que ya lo tenía impreso. Y eso es algo extraño porque Sasuke ha sido de mis personajes favoritos desde niño, desde que lo veía en la tele. Y no sé por qué no lo puse. Hasta ahora no he mencionado que se trata del anime de Naruto, pero por la popularidad que tiene ya debieron de haberlo adivinado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que para la mayoría su infancia fue marcada por alguna clase de anime, desde Dragon Board, Admin Medio, Sailor Moon, Candy, Messenger Z, etc. por dar unos ejemplos que yo vi y que mis papás vieron. y realmente es un bonito recuerdo de la infancia, de cómo, bueno, yo me despertaba temprano para prender la televisión y ver esos programas que normalmente sacaban, a veces sacaban en televisión pública, a las 7 de la mañana, antes de irme a la escuela o los fines de semana. Sé que no todos pudieron disfrutar de esto debido a una prohibición de los padres o familiares, ya que hubo un tiempo donde se creía que eran malos. Actualmente todos nos reímos de la falta de argumentos de estas creencias. Pero aún así, no podemos olvidar que causó un impacto negativo en la infancia de muchos. El ilustrador Andrés Noves Covedo, quien se dedica a hacer dibujos nostálgicos de las infancias mexicanas, hizo ese trabajo que creo que expresa mejor de lo que estoy hablando y lo que muchos niños tuvieron que pasar por este pensamiento. Tal vez para muchos es exagerado o sin importancia, pero para un niño lo es todo. Leña Torre y H Consideran Gracias por ver el video. Bueno, y este es el resultado final. Realmente me encantó muchísimo, como quedó mejor de lo que esperaba. Y bueno, gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.